Chao chiquillo, portanse bien Nuestro amo ya se fue a su trabajo La casa está vacía, ahora nosotros mandamos Hay montañas de comida en el refrigerador Y un montón de basura dan en la televisión Nos olemos el trasero, asustamos al gato Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor Cuando Mario no está, bailamos el cha-cha-cha Nuestro estilo es singular, lo llamamos Doggy Stories Copi, copi, elemento, adjetivo, mente en blanco Se comieron las cortinas, la alfombra usaron de baño Mientras Chaucha, Coliforme, Tepo, Tepo y yo no fui Se subieron a la cama, yo los vi Fierro malo, palmerita, neumatex y cortachurro Nadaron en el acuario, se fumaron unos puros Ese será un juego en la lavadora, maletín Si llega Mario Hugo, estás al fin Cuando Mario Hugo no está, parrandeamos de verdad Eso es más que una hermandad Me refiero al Doggy Style Mario ya está por llegar Y la casa hay que ordenar Volveremos a mapear Mover la cola y ladrar Será el fin del Doggy Style Pero siempre volverá ¿Cómo se portaron mis perritos? Qué lindo Rojo, 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 rojo